Baja California se apresta para deliberar sobre la creación de nuevos tribunales, se trata de los tribunales contra las adicciones, ya en el 2010 se discutió públicamente esta posibilidad que ahora se retoma a partir de que el gobierno federal impulsa la idea en base a la experiencia, por ejemplo de los Estados Unidos, ahí se juzgarían personas que cometen delitos asociados al consumo de drogas. El tema es que no lleguen a prisión siempre y cuando se sujeten a un tratamiento, un tratamiento que estará de alguna forma regulado por un juez. El tema fue puesto sobre la mesa hoy en un evento realizado en la Casa de la Cultura Jurídica que depende de la Suprema Corte y en el que participaron directivos del sector salud y de las corporaciones policíacas.